Amigos, continuamos y vamos ahora a la sección de deportes. Muy buenas noticias, vamos a ver qué pasó con el Calgary United. Subway Soccer Center presenta ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, estamos contentos después de que finalmente Calgary ganó. Después de una semana pasada aterradora, donde perdimos en contra de Saskatoon, finalmente nos llevamos la victoria y una victoria muy bien merecida, 13 a 0. ¿Qué te pareció Rubén al respecto? Estupendo, 13 a 0, nuestro equipo, pues felicitaciones muchachos. Los de Winnipeg, será la próxima oportunidad. ¿Por qué no me vieron? Seguimos con nuestra nota, con nuestro compañero Inacho Zabati, que nos trae con la filamónica de la ciudad de Calgary y Lago de Cisnes. Veámosla. Dirigiendo esta orquesta filarmónica de Calgary, y va a ser un deleite. No tan bien para solo los oídos, sino también para los ojos, porque vamos a traer también a las bailarinas, el ballet clásico, para que lo disfruten en Como en Casa Calgary. No tan bien para solo los oídos, porque vamos a traer también a las bailarinas. No tan bien para solo los oídos, porque vamos a traer también a las bailarinas. No tan bien para solo los oídos, porque vamos a traer también a las bailarinas. No tan bien para solo los oídos, porque vamos a traer también a las bailarinas. No tan bien para solo los oídos, porque vamos a traer también a las bailarinas. No tan bien para solo los oídos, porque vamos a traer también a las bailarinas. No tan bien para solo los oídos, porque vamos a traer también a las bailarinas. No tan bien para solo los oídos. 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 ¡Gracias!